Este trabajo sí es fundamental, no sólo para los jóvenes actuales, sino que también para nosotros los adultos, seguir apoyando este tipo de esfuerzos. Nuestro equipo editorial está siempre de la mano para que podamos seguir proyectos que promuevan nuestra historia con responsabilidad y dinamismo. Este día presentamos el libro Desafiando Todos los Poderes de Luis Roberto Hueso Misco, que es una coproducción de la Secretaría de Cultura de la Presidencia con la Universidad Gerardo Barrios. Realmente estamos sumamente contentos y agradecidos también con la Universidad por todas las coordinaciones que hemos logrado establecer a través de nuestro convenio y trabajar en las ediciones de diferentes libros que contribuyen al fortalecimiento de la memoria histórica, de la identidad cultural. Y lo que más me gusta es que por momentos también genera polémica o al menos plantea ideas que pueden incentivar alguna polémica y ojalá que así sea. Yo creo que el interés del autor también va por ahí. Es decir, generar polémica, discutir estos elementos, colocar esta problemática o este objeto de estudio como análisis de interés político y fundamentalmente académico. Bueno, Desafiando los Poderes es una reconstrucción histórica de la acción colectiva y la movilización social en El Salvador desde el año 48 hasta el 80, en el siglo XX. La idea es hacer visible la importancia del movimiento social en las transformaciones de este país y la necesidad que hay de incorporar los movimientos sociales en el presente si queremos que esas transformaciones sociales sigan adelante. Este trabajo no pudo ser posible, no hubiera sido posible sin el aporte fundamental de la Universidad de Gerardo Barrios, no solamente en términos financieros, sino en términos de apoyo moral, intelectual y en coordinación con la editorial nuestra. La universidad se ha convertido en un aliado fundamental para la Secretaría y de manera especial para el área de investigación de la Secretaría de Cultura. La universidad se ha convertido en un aliado fundamental para la Secretaría de Cultura.